El milagro se hace presente, Vistero Román Bayoncino, presidente Fernando Arzubi, va a recibir en esta ocasión la cantidad de 26.763,16 centavos, de un total de 59.000 pesos, 0.15,79 centavos. Un aplauso y a recibir el dinero. A ver, está entonces gente que durante todo el año trabaja para el éxito de este festival, alcanzando inclusive papá, mamá, que trabajan en las puertas, en distintos lugares, desinteresadamente para que esa escuela pueda tener, en este caso, el dinero ahora recibido. Felicitaciones. Adelante. Convocamos ahora a la institución educativa a General Manuel Belgrano. Cheque Valor, 21.624 pesos, de un total de 48.107,75 centavos. Su directora, Nancy Pereira, y el presidente de la cooperadora, Cristian González. Ambos ya suben al escenario para recibir el saldo, el cheque Valor, repito, 21.624 pesos, para el general Manuel Belgrano.